Yo fumo 4 cigarros diarios, no afecta mi salud, ¿cierto? Suele pensarse que fumar unos pocos cigarrillos no implica un peligro para la salud, pero fumar de 3 a 5 cigarrillos al día ya es suficiente para multiplicar por 2 el riesgo de padecer un infarto al miocardio. ¿Has pensado dejar de fumar? Dejar de fumar es algo real y posible al aplicar ciertas técnicas. Por ejemplo, pon en una balanza los pros y los contras de dejar de fumar y verás que son más los aspectos positivos que los negativos. Luego, fija una fecha objetiva para dejarlo y cúmplela. Olvídate de que no fumarás más y ponte metas cortas durante las próximas 24 horas. Deja de fumar. Bebe mucha agua y jugo de naranja, que ayuda a eliminar la nicotina y por ende disminuye los deseos de fumar. Premia tus logros. Cómprate algo con lo que ahorraste. Lleva contigo siempre frutos secos como pasas, maní o almendras, ya que te ayudarán a bajar la ansiedad y recuperar el birro que perdías por el cigarro. Y lo más importante, infórmate sobre lo que fumas cuando fumas, ya que con cada cigarrillo más de 4.000 sustancias tóxicas ingresan en tu organismo, como el alquitrán, ese elemento viscoso que se utiliza en los pavimentos que va directo a los pulmones y es cancerígeno. Amonio, producto utilizado en los lavalosas. Arsénico, producto principal de una amplia gama de venenos. DDT, sustancia utilizada en insecticidas. Ácido nítrico, utilizado para la elaboración de productos explosivos. Monóxido de carbono, que inhibe la oxigenación del cuerpo. Y finalmente la nicotina, una sustancia que tiene un poder adictivo mayor que el de la heroína. Es por ello que tu cuerpo comienza a recuperarse en el momento que dejas de fumar. Y si tengo dudas, ¿qué puedo hacer? Si necesitas ayuda profesional, recuerda que cuentas con el apoyo especializado y confidencial de profesionales. La Subgerencia de Servicios a Personas División Persona del Banco Santander, en convenio con Fundación Paréntesis, apoya a empleados y sus cargas familiares en el ámbito del uso problemático del tabaco, alcohol y otras drogas, a través de servicios de orientación y asistencia terapéutica. ¡Contáctanos! 31 de mayo, Día Mundial Sin Fumar